El coordinador del Ministerio de Salud, Contalia, recomienda vacunarse contra el sarampión debido a una alerta por la aparición de casos en el país. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa. En una población no vacunada, un infectado puede transmitir el virus hasta a 16 personas. Este martes, el ministro de Seguridad de San Luis Luciano Anastasi y el intendente de la ciudad capitalina, Sergio Tamayo, firmaron un convenio para que la comuna acceda a los datos accidentológicos de la provincia, lo que servirá para instalar semáforos, reforzar controles e implementar medidas de seguridad vial. Durante el juicio por el homicidio de Camargo se suspendieron los alegatos y el veredicto que estaban pactados para este martes. El defensor oficial, Víctor Endeiza, presentó un certificado por razones de salud y se pasó a un cuarto intermedio por 10 días a la espera de que se recupere. En la Cámara Penal 1 hicieron dos juicios abreviados. En uno se acordó una pena de tres años y medios de prisión para un acusado de asaltar a un taxista con un arma de fuego y por robarle dinero y el celular. En el otro se combina una pena de tres años y diez meses de prisión para un hombre por robo en grado de tentativa, privación de la libertad e infracción al artículo 205.